Bueno, me ha llegado un paquetillo de eventos mágicos que no he abierto todavía y lo quiero abrir aquí veis mi nombre y tal sospecho que es de un sorteo de Luis Novar que os dejaré por ahí el canal pero bueno, vamos a intentar abrirlo que está esto que no lo voy a hacer hostia, como está esto de duro le han puesto a esto más macizo de... madre mía, parece que está forrado como cuando iba yo al colegio y me forraban los libros con el fijo ese, pegatina María, pues no estoy teniendo que el cojo de la tijera pero, perdón bueno, a ver, soy como soy bestia tú me quieres igual, aunque sea así de burro bueno, bueno mira que es, que es es una taza es una taza a ver, es una taza que es una taza que me tocó el otro día en un sorteo de Youtube para que veáis del canal de Luis Novar que es un mago que lo conozco bueno, lo sigo desde cuando teníamos el canal de Nuestro Magia y la verdad que, que bueno, el otro día tenía un sorteo le di a participar y os quiero enseñar la tazilla que, la pedazo, bueno, la pedazo de taza y quiero compartirla con vosotros y quiero también, pues nada, subiré o, mira, esta es la taza, aquí está aquí está Luis y por aquí, pues ya veis su canal de Youtube, que dejaré por aquí arriba en la descripción, con sus redes sociales y demás oye, la taza está, está chula, ¿no? bueno, eh Luis, te prometí que, que deba estrenar y no te preocupes que lo más seguro es que la estrene con esto ¿vale? pero ya cuando eso ya en privado ya te lo mandaré en la foto, ¿vale? así que nada muchas gracias por la taza, tío que me hace mucha ilusión que me toquen cosas por Youtube así que nada aquí os dejo, eh os dejo el canal de Luis por ahí para que os sigáis chao a ver, esto os voy a decir una cosa que si queréis mandarme tazas mandarme regalos y tal no hay ningún problema os pondréis en contacto conmigo y yo acepto regalos de todo tipo, ¿eh? ¿vale? no pero una hora que estés ¿eh? ¿cómo? una hora que estés tú porque si no me toca recogerlo a mí bueno, eso ya veremos si igual nos mandan, yo que sé nos pueden mandar un montón de cosas así que nada, ¿eh? que escuchad que yo que yo lo que queráis mandarme lo acepto y os lo saco por aquí y os mencione lo que queráis ¿eh? sin ningún problema si no me quieren comida o comida bueno, si me mandan comida mejor así que nada venga, anda besitos adiós 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 adiós